¿Sí me escuchan? Muy muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Es un honor estar con ustedes por acá. Muy buenos días. Vamos a empezar con esta plática. De verdad que es un foro súper importante porque la estrategia de la resistencia, de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, de la INARAM, la estrategia nacional, uno de los pilares fundamentales es la capacitación y sobre todo, más que llamarla yo capacitación, la llamaría sensibilización y sobre todo concientización del uso de los antimicrobianos hoy en día. Voy a empezar con algunos datos muy crudos, digamos, ahorita que me pongan la primera lámina, pero solo decirles que en algunos países, en el hoy, los antimicrobianos o la resistencia antimicrobiana puede alcanzar hasta el 4.1% del Producto Interno Bruto. O sea, no es una cifra menor. Y estamos esperando que para el 2050, si no hacemos nada, sea la primera causa de muerte. Por encima de todas las que hoy tenemos, del infarto o miocardio, de las enfermedades metabólicas, etcétera, será un tema… Ah, gracias. Muy importante. Entonces, creo que me tengo que dirigir hacia atrás, ¿verdad?, el puntero. Bueno, entonces, como les decía, estamos justamente en este tenor. La Organización Mundial de la Salud la ha catalogado como una de las primeras 10 amenazas en la salud que podemos enfrentar como humanidad y la resistencia antimicrobiana para el 2050 será la primera causa de muerte. Fíjense, algunos datos muy crudos ahorita con esta lámina. En México no tenemos un costeo. Hasta el día de hoy no podemos decir cuánto nos cuesta la resistencia antimicrobiana. Por eso necesitamos esfuerzos, necesitamos hacer un programa que nos permita y tener acciones muy puntuales que nos permita poder establecer este costo. No solo en costo monetario, sino en costo en vidas y sobre todo el impacto secundario que genera la muerte de una persona por la resistencia antimicrobiana y, por supuesto, secundariamente el impacto en el núcleo familiar. Entonces, los SDC sí tienen algún costeo en Europa y estamos hablando que en Europa, sobre todo en Islandia y Noruega, ascendió a 1.500 millones de euros la resistencia antimicrobiana, es decir, el 60%, 900 millones de euros corresponden a costes hospitalarios. El 30% es por pérdida de producción por la mortalidad, por supuesto es mortalidad prematura, y el 10% a la pérdida de la productividad por el ausentismo laboral. O sea, fíjense cómo es súper importante. Entonces, esta suma de esfuerzos que tenemos que hacer de forma integral, de forma intersectorial, incluso con otros sectores, es decir, la resistencia antimicrobiana no sólo es un tema de salud humana, que ahorita lo vamos a ir viendo. Según el Banco Mundial, en el 2030, tan sólo en el 2030 los costos globales atribuibles a la resistencia pueden llegar hasta el 4.1% del producto interno burto. O sea, es un dineral enorme. Digo, hoy no tenemos esa inversión en salud. O sea, ni siquiera podemos decir que podemos acotarla con lo que hoy gastamos en salud. Entonces, tan sólo la resistencia sobrepasa lo que invertimos en salud. Entonces, es bien importante tomarla en cuenta. Y de verdad que yo estoy muy agradecido por estar con ustedes, porque ustedes están en la fase de pregrado y algunos en la profesionalización de algunos de sus expertices. Y es bien importante, porque ustedes van a ser el futuro de México. Ustedes van a ser nuestros médicos del futuro. Levanten la mano, nada más rapidísimo, para hacer una dinámica muy rápida. Levanten la mano, para darme cuenta y espantarme un poco. Levanten la mano quién ya receta en este momento. Aunque no firme y no ponga su cédula. Los residentes, etcétera. ¿Quién hace las recetas? Fíjense, 90% de este auditorio hace recetas, aunque no tiene cédula. Fíjense, es un tema súper importante. ¿Por qué razón y motivo? Ahora, levanten la mano. ¿Quiénes han dado una consulta de infección respiratoria aguda grave? Y la mamá les exige el antibiótico y les dice, oiga, ¿no le va a dar antibiótico? Levanten la mano. 80% de los que levantaron la mano la primera vez. O sea, fíjense, es importantísimo. Eso quiere decir que ni siquiera está en la mente del médico. Y muy probablemente ustedes como médicos en pregrado o ya formados como médicos generales y están en especialización, saben perfectamente que no todas las infecciones respiratorias agudas requieren antibiótico, que cerca del 10% puede ser tratada con antibiótico y el resto puede ser tratada con antiinflamatorios, regulares, antigripales, normales, sin ningún problema. Pero está en el tuétano de la población, literal. Porque lo que nos ha bombardeado en las últimas décadas ha sido la industria farmacéutica. Vemos comerciales de los antibióticos cada vez más. Y bueno, quien ha estado en Estados Unidos o en Europa, aquí tenemos un poco regulada esa expresión del comercio en México. No hay tanta exposición a los medios de usa este antibiótico, usa el otro, acaba de salir un nuevo de amplio espectro. Esta es la bomba atómica para todos los antimicrobianos, etcétera. Pero ustedes van a Estados Unidos y Europa y 4 de 10 comerciales, 5 de 10 comerciales son de medicamentos. Medicamentos, medicamentos enfocados a los, por supuesto, a las enfermedades metabólicas, que es nuestro mayor flagelo en este momento. Pero el resto de los antibióticos. Y eso es súper importante. Bueno, entonces, déjenme regreso tantito. Entonces, ok, fíjense, tan solo en América vamos a tener estas defunciones atribuibles. 317 mil defunciones son atribuibles hoy a la resistencia antimicrobiana. Por supuesto, aquí están las ligas para que puedan tener referencia. Y 4.5, 4.95 millones de defunciones en todo el mundo en el 2019. ¿Quién tiene el dato preciso de COVID? Si no. O sea, casi le estamos pegando a lo que pasó hoy en la pandemia, en tres años de pandemia. O sea, en un año tuvimos más muertes por resistencia antimicrobiana que en un año de COVID. Entonces, es importante, muy importante. Y lo escuché hace ratito en la introducción cuando la doctora Carolina, por supuesto, les habló del tema, de la importancia que tiene y que, por favor, pusieran mucha atención. Y espero que así lo estén haciendo y que, qué bueno que a veces no hay tanta señal en estos auditorios porque de repente nos distraemos, ¿no? Es súper importante. Bueno, fíjense, la mayor parte de esta resistencia antimicrobiana está centrada en los países de ingreso bajo y medios, particularmente en el África subsahariana. ¿Qué nos dice esto? Que depende mucho de la educación. No solo la educación del personal médico, del acceso a ingresos, por supuesto, que nos permite tener mayor educación en todos los niveles, pero, sobre todo, en los niveles educativos de la población, lo que sensibilizamos hacia afuera. ¿Y cuántos de ustedes han dado consulta, y reitero, la de la infección respiratoria aguda grave, pero también de infección de vías urinares, pero también de infecciones diarreicas o de enfermedades, más bien enfermedades de reica aguda presumiblemente infecciosa, y que entonces a todos lo primero que les exige el familiar es la receta del antibiótico. Y además no quieren cualquier antibiótico. Si están en medio privado, mejor, porque entonces quiero el antibiótico, no un plusulta de la creación de última generación que salió ayer. No quiero ampicilina. Es más, si les dan ampicilina o amoxicilina, y no, bueno, los voltean a ver feo. ¿Y usted de qué escuela salió? Casi, casi. Sí, porque no es posible que me esté recetando eso, ¿no? En fin. Bueno. Fíjense. Entonces, en esta importancia fácil vamos a superar para el 2050 10 millones anuales de defunciones. Podemos alcanzar, ya les había dicho, el 4.5% del PIB, y en algunos países hasta más, por supuesto. Y la OMS hoy ha dicho, ¿no? Si no actamos hoy, no habrá ningún antibiótico que nos alcance mañana. Para el 2050, ¿de verdad ustedes creen que la tecnología puede avanzar tanto como para poder tener antibióticos que nos puedan hacer resistencia? Bueno, ustedes lo han visto. Los que están en formación, vean las terapias intensivas con los organismos multidrogoresistentes que tenemos, ¿no? Entonces, es súper importante. Bien. Entonces, la OMS lo que hizo fue hacer un llamado, justamente a un plan de acción, ¿no? Digamos, la OMS dijo, oigan, esto está sucediendo y tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, se estableció en el 2015 un plan de acción de lucha sobre la resistencia antimicrobianos, ¿no? Y este es el plan mundial al que México se adhirió, por supuesto, y que forma parte y que por eso estamos haciendo acciones muy puntuales intersectoriales con el IMSS, el IMSS, el ISTE, Pemex, Edena Marina y la Secretaría de Salud. Y, por supuesto, la mira es que lleguemos hasta con los privados, ¿no? Entonces, en 2016, la OMS declaró un compromiso y prácticamente les pidió a los países que asumieran el compromiso para poder establecer acciones muy puntuales, ¿no? Y entonces, en la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre la resistencia antimicrobianos asumieron este compromiso y en 2016 se firmó. Para México, por supuesto, se le dio un… hubo un acuerdo en el 2017 que se firmó en el 2018 finalmente y que ahorita vamos a comentar. Pero, por supuesto, entonces se establecieron prioridades críticas y aquí tenemos a los patógenos principales que fueron los que se tomaron en cuenta, que fue la cinetobacter, las pseudomonas, las varias enterobacterias, por supuesto, la clepsiela, E. coli, el cerrate y proteus, ¿no? Estas prioridades altas, por supuesto, pues se les dan por su acción, ¿no? Por su fármaco resistencia creciente y que provocan infecciones frecuentes e intoxicaciones alimentarias incluso. Y fíjense, este tema, y aquí justo me refiero… Ahorita vamos a ver algunas cosas que hemos hecho no solo con este sector salud, sino con otros sectores, porque en el ámbito veterinario también se utilizan mucho los antibióticos y es más, hay menos regulación que con nosotros y es una forma indiscriminada de hacer crecer a los animales libres de enfermedad, pero además con un abuso excesivo de los antimicrobianos cuando las granjas no son reguladas. Entonces, es súper importante. Y eso también tiene que ver con la industria agroalimentaria, es decir, la seguridad alimentaria tiene que estar comprometida con nosotros para poder tener… No sé qué pasó ahí, se me fue, para poder tener este control. De tal forma que, bueno, hay diferentes… Por supuesto, diferentes acciones. Ha habido muchos intentos, muchos intentos de poderlo hacer desde el 2016 a la fecha, pero ha sido muy fraccionado, sino hasta el 2000… Digamos que hasta el 2020, 2021 que entró la pandemia, fue cuando nos pusimos de acuerdo, dijimos, oigan, tenemos que empezar a trabajar en la manera conjunta, pero en el pasado hacíamos esfuerzos de alguna manera, pues, aislados, ¿no? Entonces, tal es el caso de la INVIFAR. Ellos en 2019 producieron un artículo, ¿no?, en donde vigilaron 20 entidades federativas, 47 hospitales durante seis meses y revisaron estos microorganismos, ¿no?, y estuvieron viendo los agentes patógenos y ellos encontraron, aislando 22,943 cepas, encontraron que las resistencias fueron 3% de E. coli, 12.5% de Quilpsiela y Enterobacterias y más del 40% de Oseudomonas, ¿no? Entonces, casi todas, o sea, arriba del 50% resistentes a Ciprofloxacina, Meropenem y Tazobactam, y sobre todo en la Acetinovacter. Entonces, fíjense, INVIFAR hizo un gran esfuerzo, por supuesto, poner de acuerdo a todos estos hospitales, a 47 hospitales, no es nada fácil, por supuesto. En este estudio, por supuesto, también vimos que el Asinatobacter, pues, es un patógeno que está muy presente y que tiene presencia en 30% de los brotes, ¿no?, que se ha notificado a través de la notificación inmediata, notime del sistema, de los hospitales mexicanos, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo estamos evolucionando de este sistema que teníamos antes un poco precario, por llamarlo así, a un sistema mucho más integral. Incluso comentarles que el Instituto Mexicano de Seguro Social no estaba, digamos, estábamos trabajando por separado. O sea, el IMSS, por un lado, nosotros, la Secretaría de Salud, por otro lado, el Issste, por otro lado, de tal forma que hoy vamos a conjuntar toda esta información y ahorita vamos a ver que ha sido un gran esfuerzo de esta administración para poder tener esta información que nos permita no solo tener un panorama claro en México, pero también tener un panorama de los costos y las acciones puntuales que vamos a hacer en el futuro. Entonces, nosotros en México, ¿qué estamos vigilando? Pues, sobre todo, estamos vigilando a través de esta red hospitalaria de vigilancia epidemiológica, ROBE, que tiene ya más, digamos, que tiene más de 10 años de existencia, pero que hoy se está modificando y que está incluyendo lo que les había comentado del IMSS. Estamos integrando al IMSS, al Issste, a la Secretaría de Salud y a los hospitales de forma sentinela para poder vigilar. Y estamos, entonces, vigilando, sobre todo, las bacterias, o sea, las resistencias escape, ¿no? A Enterococcus, a Staphylococcus, a Clisela, a Sinoctobacter, Pseudomonas y Enterobacter. Entonces, la Secretaría de Salud ha establecido esta Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia Antimicrobiana y tenemos este compromiso, ¿no?, para poderlo hacer. También existe, por supuesto, un plan universitario de control de resistencia antimicrobiana y seguramente ustedes lo conocen, ¿no?, en donde la UNAM hizo y creó este plan universitario para el control de resistencia en la Ciudad de México. hizo un estudio en el 2021 y ahorita vamos a ir viéndolo. En el 2018, entonces, publicamos por parte de la Secretaría de Salud la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia Antimicrobiana. Ustedes lo pueden ver aquí con su fecha de publicación, ¿no?, el 5 de junio del 2018. Y esta estrategia, por supuesto, lo que hace y que busca, y aquí está el código de barras por si lo quieren descargar, lo que busca es tener un plan de acción mundial sobre la resistencia, pero aterrizado, sobre todo en México. Y fue hasta el 2022 que les comentaba, tras la pandemia, que después la doctora Celia de Eduque seguramente les hablará de cómo fue que este comando operativo interinstitucional, y fíjense, el comando es comando operativo, porque antes había un sinfín de comandos, digamos, grupos de expertos, comités, pero no bajaban, o sea, estaban en el escritorio haciendo la planeación, pero nunca bajaban a las unidades y se daban a la tarea de hacer lo que se hizo en el 2022. Y esto fue resultado de la pandemia. Es decir, hoy sí podemos decir, porque anteriormente yo les digo que cuando dicen lecciones aprendidas, no es cierto, son lecciones vividas, porque difícilmente aterrizamos el aprendizaje. Somos un pueblo que nos cuesta trabajo escribir, somos una nación que nos cuesta trabajo dejar documentado y sobre todo verificar nuestros resultados. Entonces, ahí eso es súper importante lo que sucedió en la pandemia. En la pandemia empezamos con un comando interinstitucional para la reconversión hospitalaria, para verificar que tuviéramos los hospitales con, digamos, la reconversión adecuada, que tuviéramos los equipos adecuados, el personal adecuado, los procesos de atención adecuados y demás, que fuera estandarizado en todo el país, en todo el sector. Y eso generó, por supuesto, mejores prácticas en todas las instituciones. Y de ahí se visualizó la practicidad y la operatividad de este comando. ¿Y qué quiere decir el comando? O sea, el comando son personas de alto nivel o de alta responsabilidad nacional que bajan a las unidades hospitalarias. O sea, que están en la supervisión. Nos metimos a N cantidad de covitarios. No tienen ni idea. Que dicho sea de paso, yo no me infecté durante toda la pandemia y fue hasta el año pasado cuando ya no supervisaba los hospitales. No puede ser posible. ¿Por qué? Porque uno baja la guardia. Baja la guardia y entonces resulta que, bueno, fue ahí un tema, incluso de la escuela de mi hija, hubo un ciclo de contagio y pues ni modo, me tocó. Pero fíjense, entonces, este comando, justamente en el 2022, empezamos a realizar la revisión y la actualización de esta estrategia. Y ahí fue cuando pudimos adecuar incluso las responsabilidades operativas en el comando. Bueno, no pretendo meterme mucho ahí porque será un tema más adelante de la doctora Celia Duque seguramente. Entonces, no le quiero espoilear aquí cosas que no debo. Y en el 2023, por supuesto, se conformaron tras esta revisión y republicación de este acuerdo en donde establecimos ya más puntualmente las estrategias. Entonces, ahí fue cuando creamos los comités técnicos de resistencia antimicrobiana y los subcomités de los diferentes componentes, de salud humana, de salud animal y la parte agroalimentaria. De tal forma que hoy, en el hoy, ya tenemos casi un año, un poquito más de un año, trabajando con ellos de forma simultánea en los tres subcomités y creando estrategias en todos los ámbitos. Esto es algo que faltaba hacer. Aquí lo que nos falta en un futuro es tener un circulito en medio en donde tengamos las cifras muy puntuales de cuánto tenemos de resistencia, qué es lo que estamos generando, cuánto nos cuesta tener esta resistencia en el ámbito veterinario, en el ámbito humano y el impacto que tiene esto en la seguridad alimentaria. Entonces, creo que eso es una parte importante. Entonces, en estos grupos operativos, los liderea, por supuesto, nuestra máxima autoridad rectora en México, en salud, que es el Consejo de Salud General y tienen acciones muy puntuales, este subcomité. Y entonces, esta estrategia está basada en cinco pilares. Y les decía, este es el pilar más importante. Y yo no es que diga que estos no sirven, que no nos van a funcionar. ¿Recuerdan la cifra que les dije de defunciones, de 10 millones de defunciones para el 2050? Y quizá el 5 puntos del Producto Interno Bruto, 4.5 en algunos países, en otros 1.2, etcétera, varía mucho. Pero podemos alcanzar promedio 3% del Producto Interno Bruto en costo de resistencia antimicrobiana. Ustedes nos tienen que ayudar a descender esto. A nosotros ya no nos va a tocar en estos cuatro pilares generar un impacto real. Porque ya está hecha la resistencia, ya está generada. Podemos mitigar a través del conocimiento, de saber el panorama real y saber dónde se está expendiendo. Y bueno, tenemos las farmacias adyacentes a los consultorios médicos o consultorios médicos adyacentes a farmacias. Y aquí quiero otra pregunta. ¿Quién ha trabajado en las farmacias similares y estas anexas y demás? ¿Nadie? ¿Nadie en su internado? ¿De verdad? ¿Nadie se fue a meter ahí? Muy poquitos. Muy poquitos. Eso me da mucho gusto. Muy poquitos. En mis tiempos, o sea, hace muchos años, cuando empezaban estas farmacias adyacentes a consultorios, más bien consultorios adyacentes a farmacias, pues era el modus vivendi de todos los internos de pregrado. Por lo menos un fin de semana te ibas a meter a una farmacia a dar consulta. Por lo menos el fin de semana. ¿No? A mí me tocó en el servicio social estar metido los fines de semana que tenía libres en las farmacias, en un pueblito allá alejado en la sierra de Querétaro. Ahí estuve yo en Jalpan. Bueno, adelante Jalpan. Un pueblo que se llama Soyapilca, hermoso. Pero justo ahí y además teníamos una cuota de antibióticos y creo que la cuota sigue, continúa. O sea, no de antibióticos sino de medicamentos. Es decir, no te cobran nada, no te piden nada, a veces ni la cédula ni nada, no te piden absolutamente nada. Tú como médico pasante puedes llegar y empezar a recetar. No sé si ya está más regulado ahí el tema, seguramente sí por el tema de la cédula profesional, pero entrabas y literalmente lo que tenías que hacer ahí, el dueño de la farmacia te ponía una cuota diaria de venta de medicamentos. Por supuesto que esto detonó esta resistencia de la que estamos hablando. Bueno, el segundo pilar, evidentemente, con esta modificación que estamos haciendo a la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica y sobre todo ahora con el trabajo colaborativo de los CDCs y ahorita vamos a ver lo que estamos haciendo y con el expertise de muchos compañeros que tenemos justamente aquí hoy presentes, que en un rato les hablarán también, se ha modificado y hemos estado haciendo iniciativas para poder tener educación a primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención en salud, pero además también de estas plataformas de vigilancia y acceso muy eficaz a través incluso del teléfono celular, de tablet, tenemos que adecuarnos a la tecnología para poder tener datos que nos permitan hacer un panorama real en México. Y luego, por supuesto, la prevención y control de infecciones que ya sea parte hospitalaria que nos toca también y hemos estado haciendo a través del comando la optimización del uso de antimicrobianos y la evaluación económica, por supuesto, con todos estos datos al final esperamos poderla tener. ¿Qué hemos estado haciendo? Por supuesto, hemos vinculado varios documentos del Plan Nacional de Acción contra la Resistencia a Antimicrobianos, por supuesto, por parte de COFEPRIS han lanzado también cursos de manejo adecuado de antibióticos, el INDRE, nuestro laboratorio supranacional y que de verdad es un orgullo pertenecer a esta gran institución y liderarla. Se han establecido guías de diagnóstico para laboratorios para la identificación de la resistencia antimicrobiana. Pudimos, estamos trabajando por supuesto a través de los otros sectores con Senacica y ustedes pueden ver aquí la guía, el papel de los veterinarios, ¿no? El papel de los veterinarios en la resistencia antimicrobiana, por supuesto. Y este es nuevo, este es, literalmente, les traigo la primicia porque esto inició esta semana. Esta semana estamos modificando justamente el manual de gestión de calidad y los gestores de calidad aquí van a estar muy contentos porque estamos modificando el manual de gestión de calidad para los laboratorios pero ahora enfocado no solo a la parte de COVID ni influenza que era lo que estábamos muy enfocados. Hoy vamos a enfocar este manual, estamos trabajando con la OPS y con expertos de otros países para poder incluso con gente de Senacica para poder tener este manual de gestión de calidad en los laboratorios enfocado a la RAM y hacer que los laboratorios estatales los 31 laboratorios estatales y el laboratorio supranacional que es el INDRE y el del IMSS y el del Issste tengan una guía que nos permita establecer la calidad pero además no nada más la calidad sino ser referentes de diagnóstico en las 32 entidades federativas cada laboratorio estatal deberá de ser en el futuro su laboratorio referente de todos los laboratorios de microbiología que existan en su entidad federativa y el laboratorio nacional los laboratorios nacionales solo ser la referencia entonces en eso estamos trabajando esperamos tenerla concluida muy pronto y pronto tendrán noticias de ella por supuesto entonces lo que a través del objetivo 2 también pues estamos modificando justo lo que les decía la plataforma de la red de vigilancia epidemiológica por supuesto y lo que hemos estado haciendo es que se actualizó el estudio de caso y la plataforma para contribuir a una vigilancia mucho más cercana a los usuarios entonces poderla tener de forma digitalizada de poderla acceder a ella mucho más fácil a través de registro de patrones de la resistencia y la sensibilidad antimicrobianos enfocados sobre todo a las infecciones asociadas a la atención a la salud y el registro de pruebas especiales para la determinación de mecanismos de resistencias entonces si un laboratorio tiene esta capacidad de poder identificar los genes específicos de resistencias porque los pueda registrar porque el problema es que antes no se tenían estas variables para poderlas registrar y hoy es factible ya en esta ropa y por supuesto yo me imagino que la doctora les va a hablar de lo que estamos haciendo en primer nivel pero le voy a spoilear tantito y espero me disculpe estamos haciendo una plataforma justamente de vigilancia a través del primer nivel es decir el médico de pie a tierra que está en el centro de salud y que está en la brigada comunitaria va a poder tener acceso al celular plataforma tablet o lo que sea offline para poder registrar este tipo de variables y contribuir a la vigilancia entonces esto va a generar por supuesto un parteaguas de datos en México que no teníamos y que hoy estamos generando ya a través de las múltiples colaboraciones entonces les comentaba que estamos justamente a través del INOSO transfiriendo ya la información hacia la ROBE es decir no solamente transfiriendo sino integrando las unidades hospitalarias sentinarias que la IMSS decidió para poder tener esta vigilancia integrada en la red hospitalaria y poder tener indicadores mucho más puntuales por supuesto empezaremos en septiembre de este año ya se definieron las variables se definieron cuáles van a ser las unidades vamos a empezar ya con la con la vigilancia de estas unidades en septiembre con esos estados con el estado de México Puebla Taboripas Veracruz Nuevo León y Zacatecas y esperemos que podamos tener a finales de este año en diciembre todo el país de todas las unidades hasta aquí la presentación y pues de verdad yo cierro con el mensaje de la OMS nuevamente la acción es hoy un poquito con mis palabras pero la acción es hoy porque en el mañana no va a haber antibiótico que nos sirva si no tomamos acciones en este momento con nuestro conocimiento sensibilización y pedirles un gran favor tómense cinco minutos para explicarle a la mamá al papá al tío a la tía a quien lleva al responsable quien lleva a los menores sobre todo los menores a consulta o al paciente cinco minutos para explicarle que no es necesario tener antibiótico en todas las infecciones eso va a ser de verdad el cambio radical para todo el país muchas gracias agradecemos al doctor Gabriel García Rodríguez y damos inicio con la sesión de preguntas y respuestas si gustan levantar la mano y nuestro personal de apoyo les acercará el micrófono tenemos alguna pregunta allá tenemos una al fondo por favor ¿qué tal doctor? buenos días mi nombre es Marco Antonio Molina somos alumnos del post técnico de gestión y gerencia del instituto en el área de enfermería y mi pregunta básicamente va enfocada en si usted ya nos explicó la importancia y los costos tan grandes de esta situación quisiera saber si hay una implicación legal en que continúe este manejo indiscriminado de antibióticos muchas gracias Marco Antonio muy buena pregunta fíjate que a través de la estrategia y quiero comentarles que la estrategia nacional es muy puntual para poder tener esta capacitación y demás lo que vamos a generar por supuesto está publicado en el diario oficial de la federación el acuerdo en donde se toma la estrategia nacional de lucha contra la resistencia antimicrobiana y por supuesto genera estos cinco pilares eso ya para nosotros es obligatorio porque ya está publicado en el diario oficial está incluyente para todas las entidades federativas y para todas las instituciones del sector salud y otros sectores como comenté a saber de los que están involucrados en el salud animal y la seguridad agroalimentaria entonces eso lo mandata ya nos hace tener una obligatoriedad de cumplir ciertos requisitos y sobre todo tener este plan en este plan por supuesto debe de existir lo que es lo que estamos haciendo justamente hacer las guías manuales lineamientos que también tienen obligatoriedad porque se desprenden justamente de este acuerdo de tal forma que si es un mandato legal si es algo incluso que está acordado con organismos internacionales y miren comentarles algo rapidísimo ustedes saben que tras la pandemia la Organización Mundial de la Salud en su última Asamblea Mundial de mayo del año pasado empujó las enmiendas empujó que se rehicieran o se revisaran el reglamento sanitario internacional y empujó que se creara un nuevo instrumento para el control de las pandemias y es en estos foros que también se está tocando el tema porque incluye una sola salud o sea salud animal seguridad agroalimentaria y salud humana y hay muchas cosas que hemos estado metiendo como países parte incluso México decirles con gran orgullo que México tiene un liderazgo muy importante en la región por supuesto porque somos el segundo país más grande de Latinoamérica entonces después de Brasil por supuesto pero estamos jalando esos liderazgos hacia la inclusión de la resistencia antimicrobiana como un programa obligatorio también incluso en el programa de control pandémico porque ustedes todos todas y todos ustedes saben que en la pandemia literalmente abusamos terriblemente de los antibióticos bueno tenemos la doctora Let's y yo tenemos una recopilación del museo del horror con una cantidad de recetas de verdad que en algún momento de la vida tenemos que publicar sin nombres por supuesto y cuidando todos los datos para que la ley no nos sancione pero de verdad una cantidad espantosa entonces sí efectivamente la COFEPRIS también está haciendo lo propio tratando de regular este uso indiscriminado pero nos hacen falta más datos necesitamos tener estos datos generar estas bases de datos para poder hacer análisis y poder establecer políticas que nos permitan políticas públicas que nos permitan regular un poco más el acceso a los antibióticos hoy tenemos ya la obligatoriedad de presentar una receta pero sabemos todavía que es débil un poco débil esa obligatoriedad en la farmacia cuando uno va a comprar es más yo su servidor ha comprado antibióticos sin llevar la receta tan solo presentando mi cédula profesional entonces ha sido muy complejo ha sido muy complejo necesitamos tener instrumentos legales mucho más fuertes que nos permitan tener este control no sé si contesté la pregunta Marco Antonio sí gracias doctor y una última pregunta nada más en la agenda 2030 en el objetivo número 3 no sé si hable puntualmente de esto tengo esa duda no logré de alguna manera darme cuenta si hay un vínculo exacto de esta parte claro por supuesto el objetivo 3 salud para todos no solo el objetivo 3 son 7 objetivos que están vinculados 7 objetivos de los ODS de los objetivos para el desarrollo para la agenda 2030 están vinculados a este problema de salud reitero salud agro seguridad agroalimentaria y la parte de salud animal son 3 son 3 de los componentes con la salud humana muy importantes pero hay otros sectores que están vinculados como la industria farmacéutica la productividad el impacto económico entonces hay muchas cosas que tenemos que ir aterrizando y eso es lo que estamos haciendo justamente a través de esta estrategia liderada por el consejo de salud y general que ha sido de verdad un gran aliado para poder confluir con todos los sectores que nos pueden ayudar a tener esto y les reitero lo más importante en este momento es tener datos precisos y secundariamente la sensibilización ustedes son un gran garante de esta estrategia de la estrategia de la educación y sensibilización porque la educación no solo es para el personal médico como les decía tómense 5 minutos o 3 si quieren muy rápido explíquenle al familiar al paciente que no requieren antibióticos y que si lo requerían en un segundo tiempo se puede hacer pero no no generemos esta resistencia a través del uso indiscriminado de antibióticos no sé si hay alguna otra pregunta tenemos tiempo para una pregunta más alguien más aquí de este lado buenos días doctor soy residente de primer año de la unidad de medicina familiar número 21 y mi pregunta es ¿cuál es la realidad del instituto o qué acciones está tomando el instituto respecto a la influencia que tiene la globalización de las farmacéuticas por ejemplo estadounidenses de toda esta mercancía que de alguna manera por políticas externas el país está como obligado a adquirir por todo este bloqueo político que existe entre países como la india por ejemplo que produce medicamentos de forma muy económica a la que lamentablemente no tenemos tanto acceso o sea ¿cuál es la qué es lo que está haciendo el instituto como tal para poder mejorar esto que usted nos comenta que lamentablemente en un futuro seguramente vamos a tener la disponibilidad suficiente para tener acceso a todo este antibiótico necesario o sea ¿qué es lo que se está haciendo en ese aspecto? Gracias Muchas gracias por la pregunta estamos vinculando a la industria farmacéutica también a discusiones no sólo en el ámbito nacional sino también en el ámbito internacional se está integrando la discusión hay mesas específicas de trabajo para poder discutir hasta dónde vamos a llegar en el control de uso de antibióticos e incluso la sensibilización de esta industria farmacéutica una de las cosas que hemos estado empujando justamente como país y como su servidor como representante en la Organización Mundial de la Salud es justamente tener este acceso como bien comentas no solamente a medicamentos sino a contramedidas a tecnología a otras a otras contramedidas y otras medidas de control en caso de pandemia por ejemplo entonces hemos estado incluyendo a toda la industria farmacéutica por supuesto no podemos ser ajenos a esta globalización de la parte de la industria farmacéutica tenemos que ser de alguna manera empáticos pero tenemos también que tener muy claro que debemos sensibilizarlos a ellos para que ellos también vean que es un problema grave y que su generación de tecnología incluso ellos también van a sufrir en algún momento y van a tener que invertir cada vez mucho más en estos protocolos de investigación para poder generar antibióticos que realmente tengan un efecto en las bacterias entonces eso es súper importante para nosotros y para ellos también incluso ellos están conscientes que tenemos que regularlo y tenemos que mejorar esta o disminuir esta resistencia antimicrobiana de tal forma que no sólo el instituto está participando en esto sino todo el sector reitero el comando ha sido una parte fundamental es la parte operativa que se sienta con todos los actores que se ponen literalmente no solamente escribir sino analizar los datos a generar los datos como ya vimos a generar estas propuestas de modificación de plataformas de obtención de datos de vigilancia epidemiológica de operación y que al final tienen que detonar en una postura mucho más firme frente a la industria farmacéutica para poder encontrar el equilibrio de entre digamos la oferta y la demanda que deben de tener debemos de tener de antibióticos en México y en el mundo en general bien pues muchas gracias a todas y todos excelente día que les desplazamos y desplazamos Gracias por ver el video.